continuando con nuestro curso gratuito del epic essencial en esta ocasión vamos a empezar un nuevo tema el cual es el poder de la línea de comandos ya como tema tercero llegando a la mitad del temario que habla el epic linux essencial bueno entonces vamos a tocar este tema vamos a ver cuál es el que nos toca en esta ocasión me dice que vamos a empezar tiene un peso de dos puntos una excepción dice que vamos a manejar temas de archivado en el directorio del usuario recuerda que el directorio del usuario el home del usuario está ubicado en cd slash home y dentro de éste están los diferentes usuarios y dentro de esos diferentes usuarios ya está mi información y esto acá ya estamos manejando mi información como tal listo si hablamos del usuario root recuerda que lo vamos a ampliar un poco la letra recuerda que el usuario root su home es este listo este es el home del usuario root para que lo tengas presente listo bueno entonces que dice dice que vamos a tener unos unas áreas de conocimientos con respecto al directorios archivos archivos y comprensión bueno un acá hay un tema una pequeña confusión un tema es ficheros y otros temas completamente que son los archivos como tal no a continuación son una lista parcial de los comandos utilizados términos y terminologías utilizados vamos a ver un poco lo que son los comandos tar lo que es el común su diferentes opciones lo que es el comando gsip bsip 2 xz realmente cabe resaltar que aunque aquí los nombran separados nosotros como administradores si nos enfocamos como a nivel de administradores lo que es el comando gsip el comando bsip el comando xz que son sistemas de compresión ya vienen incluidos en el comando tar o sea que yo puedo utilizar el comando tar como un comando primario para hacer esos tipos de compresiones aunque también puedo utilizarlo de forma independiente así que espero poder ver en dos vídeos espero realmente ver en dos vídeos estas diferentes opciones pues el comando tar realmente los mandos más utilizados a nivel de administradores de sistemas aunque recuerda que eso es una introducción para lo que es el mundo de g no linux no también vamos a ver lo que es el comando zip y el comando un zip que pues realmente no se encuentra ocasionalmente preinstalado en la mayoría de servidores también vamos a hablar un poco del comando un rar y que pues como sabrás un winrar o el comando rar es muy utilizado a nivel mundial por su factor de compresión también vamos a ver en un vídeo aparte algo muy muy simple también lo que es el comando 7 zip listo bueno vamos a empezar con el primero que encontramos allí que el primero es el comando tar esto antes que nada pues vamos a interpretarlo vamos a entender un poco lo que es el comando tar y recuerda que la forma de nosotros saber obtener información es con el comando man y con el comando info listo entonces vamos a ver el comando tar que nos dice mira que si ha seguido el curso mira que estamos utilizando es una man page en vez de una info page así que como a mí me gusta cuando muestran de esta forma utilizar mejor la man page que es más clara ahora bueno acá me está diciendo que tar es una utilidad para archivar por defecto y por defecto no es una herramienta muy poderosa para decirlo no es algo que comprima mucho su factor de compresión realmente es muy bajo tenemos unas opciones tradicionales para utilizar tenemos un modelo units el comando tar viene pues de units directamente entonces podemos utilizarlo tanto en modo units como en modo GNU linux entonces acá tenemos comando tar la opción a las opciones el archivo que se va a archivar o el que se va a colocar los bicheros etcétera tar el comando las opciones el nombre el archivo que se va a utilizar las opciones para los bicheros si tenemos con él la estructura de GNU la más clásica la opción c y el nombre el fichero el nombre de archivo que vamos a crear listo las opciones y en los bicheros que vamos a almacenar no diferenciar bueno vamos a ver los diferentes opciones estos son los métodos y nos dicen ellos cómo lo podemos utilizar acá me está diciendo que está man page bueno ya creo que lo sabes en octar es un programa de archivado diseñado para almacenar múltiples ficheros en un simple archivo un simple fichero o como se conoce como archivo listo acá de resaltar que es muy claro realmente recuerda que un fichero imagínate que tú tienes en este preciso momento una carta un documento sobre tu escritorio una hoja o tienes múltiples hojas y para archivar lo que haces las agrupas y la colocas dentro de una carpeta es archivar vale para que lo tengas en cuenta ya al nivel de factor de compresión que nosotros definamos es tienes un gabinete una gaveta un archivador que es con cajones y todo eso entonces ahí tú empiezas a comprimir todos los archivos hasta que quepa el último y este puede estallarse eso es un archivo un fichero es un documento vale para que tengamos esa claridad o esa definición puede generar confusión sí así que debe de saberlo utilizar en el contexto adecuado algunas personas no yo tengo ese archivo de excel o sea tengo el archivo de t o tengo ese archivo bueno hablemos ese archivo de texto ese archivo es ese archivo tipo hoja de cálculo entonces mira que puede generarse de pronto confusiones así que debes de entender en el contexto en donde nos encontremos en este preciso momento vale bueno y permite manipular sus archivos como tal un archivo puede tener un fichero regular o un dispositivo por ejemplo un dispositivo de almacenamiento tipo cinta no sé programas etcétera ok esto mira que acá nos acá yo lo que te estoy mostrando lo que yo que quiero que te des cuenta es cómo estamos utilizando la página manual para entender un comando nosotros normalmente los administradores sistemas invertimos mucho tiempo en leer la documentación y como te das cuenta pues la documentación está en inglés así que debe tener desde tiene por lo menos un inglés intermedio técnico vale las opciones del comando genu tar puede ser de diferentes estilos un estilo tradicional como el que vemos arriba el unix el primer argumento bueno etcétera yo creo que ya acá podemos resumir esto por ejemplo la opción se cree se va a crear un archivo realmente la que más se utiliza con la opción v que dice que significa muestre me todo lo que estamos haciendo y la opción f que dice cuál es el archivo que vamos a crear esos son argumentos que se les pasa bueno el siguiente comando escribe se va a escribir una opción tradicional las instrucciones de tar se guardan bueno dentro del archivo etcétera super rápido para crear archivo etcétera de forma verboso de forma descriptiva que lo que está comprimiendo vamos a utilizar el directorio vamos a comprimir todo el directorio etcétera entre un archivo llamado etcétera bueno mira que acá cambia un poco la estructura lo que hemos aprendido hasta el momento mira que es la forma tradicional visto mira que si utilizamos en la opción corta cada opción cada letra de opción es predecedida por una línea o sea esta esto recuerdan y después obviamente las diferentes opciones comandos etcétera nosotros ocasionalmente tomamos múltiples argumentos y los agrupamos entonces esto ya estamos llamando un argumento corto que estamos haciendo acá lo mismo que estamos haciendo acá esto mira que eso es una forma eso es otra forma lo importante es entender que después de comando tar vienen los vienen las opciones listo después el argumento después los argumentos que es el archivo que vamos a crear vale bueno esto es lo mismo que decir esto pues obviamente para nosotros mucho más fácil escribir esto vale o mucho más rápido realmente en las opciones largas o el estilo largo de la de bg new linux cada opción empieza con dos las dos líneas mira y un guión create y un guión file y un guión verbos del archivo etc algunos nos permiten también recortar las opciones tar y un guión create y un guión file etcétera listo bueno qué opciones podemos hacer contar realmente como te lo menciono nuevamente eso es un curso supremamente básico te invito pues a tomar los cursos básicos que tenemos en genuinos que es el siguiente de acá lo vas a poder encontrar acá también nuestro canal de youtube él sigue el medio un poco más avanzado y ya pues si quieres un poco más avanzado ya existe el curso de genuinos en udemy así que cada curso va englobando temas distintos mismos comandos pero con opciones distintas listo bueno la opción a nos permite concatenar información es como coger una un archivo y meterlo dentro de la misma carpeta un fichero y lo metiendo dentro de la misma carpeta la opción c nos permite crear la opción la opción de nos permite comparar el contenido una carpeta por ejemplo tenemos una fotocopia un fichero con una fotocopia entonces como esa fotocopia y lo vamos a colocar dentro de una carpeta dentro de un archivo pero si ya está esa fotocopia dentro del archivo para que la volver a colocar cierto entonces también mismo hace la comparación podemos escoger ese archivo te estoy haciendo como una analogía física podemos poner un archivo abrir la carpeta y vamos a estar repetido saquemos y eliminemos los no podemos ver los archivos que se encuentran listarlos realmente actualizarlos listo bueno hay estas son las opciones básicas estas son las opciones que realmente vamos a ver en este preciso momento más adelante pues vamos cuando empecemos a ver gsip bsip y xz vamos a ver que vamos a empezar a colocar más opciones por acá por ejemplo vamos a buscar una recuerda que para buscar con man ese slash se ha tomado la tecla dividir y le va a colocar la opción por ejemplo gsip mire acá él me está diciendo que para yo comprimir en gsip tengo comandar la opción z realmente el comando tar es un comando anticuado muy anticuado que pues se ha ido a que se ha ido mejorando a mí acá han pasado los tiempos porque se utiliza se utiliza mucho lo que es en las unidades de almacenamiento en cinta así que es por eso que su gran cantidad de opciones su gran cantidad de alternativas de manejo lo convierte en una en un archivador muy poderoso al mismo tiempo porque no solamente permite almacenar información permite generar para acá validar mantener permisos una cantidad de opciones que te invito completamente realmente este comando tar es para hacer un libro completo te invito a ver sus diferentes opciones a practicar con él vale recuerda que vamos a ver algo muy básico bueno entonces vamos ahora sí a manos a la tarea ahora sí hagamos que tenemos este documento el 1 2 1 las carpetas que nosotros como administradores también nosotros como usuarios que más comprimimos en la carpeta documentos entonces digamos que queramos comprimir la carpeta documentos si yo solamente quiero comprimir la mando la opción se de crear cierto recuerda y la opción f no más esa la forma crear un fichero llamado documentos un total como le quieras llamar listo no importa punto está de esa forma ahora le indico cuál es la carpeta que deseo comprimir listo y lo viento en ese momento ya creo la creó la carpeta mira ahí ya está creada como te das cuenta vamos a borrarla vamos a un segundo documentos punto tar o si la carpeta se llama lo mismo que el arte que el fichero tiene en cuenta esto bien la terminación como estamos terminando listo así que vamos a borrarlo acá bueno ahora vamos a ver cómo observar lo que está comprimiendo no esta efe siempre irá de últimas porque después de la efe le vamos a indicar cierto le vamos a indicar cómo se llama el fichero vale entonces vamos a hacer acá la opción b y él me va a mostrar qué es lo que estamos comprimiendo listo bueno pero bueno acá esta ve yo también la puede colocar directamente acá en medio de estas dos para haberme ahorrado en este espacio entonces vamos nuevamente vamos a mirar lo que hicimos ahí está vamos a borrarlo un total mira que menos más mira que menos mal no dice rm-r mira que menos mal no le irá menos r porque si no me ha borrado la carpeta documentos esto tenlo en cuenta mira eso es un error que se comete muy a menudo y después hay como recuperó la información busca el backup y si no tenemos backup pues ahí tenemos un dolor de cabeza bueno ahora si borramos el documento nuevamente recuerda que yo para limpiar la pantalla oprimo las teclas control l al mismo tiempo listo control y la letra l bueno nuevamente vamos a darle un tar el comando tar realmente guión c ahora si la guión v f documents un total y va a comprimir la carpeta que llaman documentos si es y es exactamente lo mismo ahora vamos a ver cuánto comprimido realmente vemos que la carpeta documento pesa 55 megas comprimidas mira que me pesa 56 megas vemos que el factor de compresión no es muy elevado pero ese factor de compresión al no ser tan elevado pues obviamente agiliza la compresión del archivo o el archivo ya si yo quiero empezar a manejar un factor de compresión adicional pues más adelante vamos a verlo un poco más a profundidad con el comando gsip y el bsip 2 directamente vamos a mandar la opción g vamos a crearlo acá la opción z entonces no recuerdo si la opción z es para bsip 2 o para gsip entonces qué hago yo normalmente sencillo yo me tengo un man tar digo búsqueme gsip y gsip es la opción 2 listo entonces van acá la opción z que tengo entonces acá lo que hago yo pero va a colocarle otro nombre voy a colocarle documentos para darnos cuenta cuánto comprimir mira que acá se demora un poco más mira que ya que se está empezando a demorar más qué significa esto que va a generar mayor procesamiento va a demorar más el servidor bueno x y 7 imagina si tienen mucha información un pool de información pues obviamente vamos a demorar mucho más tiempo un factor de compresión en un buen servidor con un xz se puede estar demorando que es xz es el mayor factor de compresión que tenemos hoy en día genera demasiada sobrecarga el servidor demasiado sobre procesamiento y demasiado consumo de discos duros y desgaste entonces tienes que analizar muy bien cómo lo vas a hacer si tienes un servidor con discos duros en estado sólidos no utilices un factor de compresión demasiado agresivo para el disco en estado sólido en cambio si tienes unas cintas de almacenamiento utilizas el mayor factor de compresión que las cintas de almacenamiento soportan esa carga listo bueno ahora sí continuamos entonces vemos vamos a ver google hs y vamos a ver documents y ya asterisco entonces acá tenemos la carpeta si ves acá tenemos el documentos 2 que fue el que utilizamos acá con gs y mira que acá es gs la z más adelante vamos a ver comando no te preocupes acá tenemos 55 solo con el comando tar miramos que el factor de compresión cambió notablemente ahora mandémoslo con la opción j la opción j vamos a ver qué es la opción j la opción j nos va a permitir comprimir en que en xz uno de los mayores factores de compresión listo bueno acá la j minúscula es la vez sí listo vamos a hacer las dos primero vamos a hacerla con la j minúscula que era mi idea realmente la j minúscula quitemos la z y colocamos la j minúscula y ahora porque molés el número 3 a medida que se va dependiendo el tipo de archivo que se tenga tipo de ficheros que se vayan a comprimir así mismo se puede generar un factor de compresión listo así que pues bueno vamos a esperar hay un rato mira que ya está se demoró un poco más a excepción del del gsip que veníamos manejando recuerda que ese es bsip 2 y se está demorando un poco más y listo ahora nuevamente vamos a volver a ejecutar comando do recuerda que el comando do nos permite verlo como están mira que el bsip 2 y el gsip 2 muy similares realmente vamos a vamos a quitarle la h que no sea human redable entonces vemos que acá ya se ve la diferencia entonces acá tenemos documents cuánto pesa realmente acá tenemos documents 2 que es con gsip o la g de gatos es z y p acá tenemos el document 3 que es bsip con b entonces acá vemos que acá le ganó el gsip vemos acá que le ganó el gsip por unos cuantos bytes realmente y pues el tar pues ahí salta listo que pasa mira que yo en este preciso momento sigo colocando el punto tar punto tar punto tar un error es un error mío que acaba de cometer realmente porque cuál es la idea que yo le indique el factor de compresión listo o sea cuando yo lo voy a hacer acá solamente le indico acá ok acá vamos a comprimirlo en que como es nuevamente más que se me olvida si es decir que sí por lo mismo porque son muy similares no es decir dos entonces yo lo que hago acá le coloco besitos listo entonces cuando yo vea el documento veo que está comprimido por archivo está comprimido utilizando tar con besitos o sea le coloque la opción j eso es como una buena práctica para que otra persona venga a validar el archivo que hemos comprimido sepa con qué comando lo va a descomprimir porque punto va a decir no no utilizo tar utilizó directamente decir para ahorrarme una conversión por así hacerlo ahorrarme un proceso de conversión listo vamos a ver nuevamente tenemos que este es el mismo este vale entonces mira que yo está cometiendo el error o sea es un error que se puede cometer pero la buena práctica es nombrarlo adecuadamente y ahora llegamos con el mayor factor de compresión vamos a ver cómo nos va acá ya es la j mayúscula ese es el que viene comprimido el núcleo de linux el xz vamos a ver cómo cómo nos va con este factor de compresión entonces nosotros comprimimos y lo pasamos a nuestra memoria como usuario final vale esto ya es como usuario final obviamente el administrador de sistemas pues ya utiliza otros métodos mantener los permisos de los archivos una cantidad de cosas que son las opciones que tú ves ahí dentro la dentro del manual de tar ok que vemos que pues está demorándose estos son unos buenos indicios que se demore recuerda que los archivos .exe son archivos ya comprimidos son binarios ya comprimidos vale la librería son binarios comprimidos entonces no es que se vayan a ahorrar tampoco mucho espacio pero cuando hablamos archivos de configuración documentos de texto bases de datos ahí es donde nosotros vamos a ver uy el factor de compresión que se está manejando nosotros hemos visto que una base de datos con xz que es la j mayúscula ese factor de compresión una base de datos nos puede llegar a comprimir una base de datos de 50 gb en tan solo y tú 30 gb 25 gb más o menos dependiendo el tipo de base de datos no también entonces debes de tener en cuenta todas esas variables cuando se comprime unos ficheros listo entonces acá se está demorando ahora ya terminó vamos a ver cómo nos fue ahorita vemos acá que efectivamente el de mayor nivel de factor de compresión es nuestro amigo xz mira que pasamos de una carpeta de 56 megas a una carpeta de 56 megas también lo mismo para documents.tar utilizando tar normal utilizando gzip pasamos de 56 a 52 lo mismo utilizando bzip 2 pasamos de 56 también a 42 tampoco un factor de compresión diferencial y si xz si genera la diferenciación acá comprimiendo esos documentos si esos dos ficheros entonces aquí lo que nosotros hacemos después es copiar esa información en nuestra memoria usb para podernos la llevar vale obviamente nos hemos ahorrado 20 megas ahora mandémoslo con el comando h pues para ser lo más interpretado mira acá uy ya pasamos obviamente 56 megas no es nada pero cuando estamos hablando de volumen de datos pues obviamente no es uy si mira que efectivamente sí fue efectivo bueno en el siguiente vídeo vamos a continuar ya viendo un poco las diferentes opciones de tar aunque hemos visto algunas ya acá creo que ya hemos hemos copado esto vamos a ver lo que es gzip vamos a ver lo que es bzip y vamos a ver lo que es xz que son opciones de comandos o de compresión que acá lo utilizamos en tar pero que también se puede utilizar de forma independiente así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto vamos a ver vamos a ver